Un detenido por efectuar más de 30 disparos contra la Embajada de Cuba en Washington en la madrugada de este jueves. El incidente tuvo lugar cuando un tirador sin identificar disparó con un arma de fuego contra la Embajada cubana situada en el barrio de Adams Morgan, en el noroeste de la capital estadounidense. La agresión no causó daños personales, pero sí dejó impactos de balas sobre la fachada de un edificio que, tras décadas cerrados por las tensiones políticas entre Estados Unidos y Cuba, fue reabierto en 2015 como parte del proceso de normalización impulsado por el entonces presidente Barack Obama. Con la llegada a la Casa Blanca del republicano Donald Trump en 2017, el acercamiento se frenó en seco y se ha retomado la presión económica y política entre ambos países. Por su parte, el gobierno de Cuba espera que Estados Unidos investigue el tiroteo contra su embajada, al tiempo que recordó en un comunicado oficial al gobierno estadounidense la obligación de proteger a los diplomáticos extranjeros en su territorio.